Y yo estaba y estoy muy unido con mi hermano porque eres como tú mismo con otros matices, con parte de una carga genética tan grande que te hace, en mi caso, estar muy unido con mi hermano. Por eso que su muerte fue como un disparo en la mano, por ejemplo, y que te queda la manocito. Y me quedó la mano para siempre con un choquito. ¿Hubo algo que no alcanzaste a decirle a tu hermano por lo repentino de su partido? No, afortunadamente no, afortunadamente no. ¿No tenían temas pendientes? No, no. ¿Y tus padres? ¿Cómo tomaron esto? Con dolor, obviamente. Con dolor, con mucha tristeza. Pero lo hemos ido todos como familia enfrentando bien. Yo solamente hablo contigo de esto por la confianza que tenemos de que nos conocemos de antes. Yo siempre veo este programa vértigo y cuando siempre llega el momento triste y todas las personas tienen, porque todos tienen su momento triste y generalmente los hace ganar después en el programa. El que tiene el episodio más triste. Claro. Y yo siempre pienso que... Si hay una cosa con mi exageración del público. Claro. Y yo pienso, siempre he pensado, qué bueno que yo nunca he caído en eso. Y ahora estoy cayendo en eso. De estar contando cosas íntimas... Aquí no hay ni un premio. No, claro. No, sí lo sé. No hay ni un pago. Pero sí, me parece un poco... No sé si de mal gusto, pero no sé. Nunca lo había hecho. Muy íntimo. Claro, es muy íntimo. Mi trabajo por la televisión es público. Pero nada más. Yo no sé, no me gusta hablar así como de hechos concretos o de enseñanza. Pero he notado en el ejercicio de este programa que cuando uno cuenta cosas como la que tú acabas de contar, yo también he contado cosas que en otras circunstancias no habría contado, le ayudan a mucha gente. Hay gente que ha vivido experiencias parecidas, hay gente que se ha tenido que enfrentar a momentos cruciales y de pronto cuando ven su experiencia relatada por otro, le puede servir. Yo te lo digo solo para que no te sientas tan culpable de estar contando esto, que es un hecho real y concreto, lo que ha sucedido con tu hermano. Claro, sí, y también tengo que soltarme un poco y conversar. Y sí, es parte de mi biografía. Pero tú no lo quieres contar por temor al desborde, ¿no? No, no, no. No es por eso. No es por eso. Sino que soy más bien reservado. Soy más bien reservado. Siempre hay una herramienta para salir de esos momentos medio tristes que es la tallita. Pero yo no soy de la tallita. Pero la tiraste hace un rato. ¿Cuál? Tiraste una talla recién. No me acuerdo cuál era. No era tan buena. Fui débil, fui débil. No fue tan buena. Démosle un aplauso. A veces con eso también la...